Mientras que eso sucede, presentamos la siguiente grabación para que ustedes bailen, voces y se diviertan. El segundo espacio, donde vamos a iniciar a todos ustedes con la música rock, rock. Mientras que eso sucede, presentamos esta bonita grabación. Llamada y titulada, nada para bailar en la salsa. ¡Vamos haciendo la pista! ¡Vamos a bailar! Caboé, el 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 caboé. Cabo Sine Pancha. Si suena la rumba de hoy. Vamos al centro de la pista, la mitra y los caballeros, y vamos a bailar. Se llama Inamistis. ¡Cine Pancha! El que no baila con esto, como baila con la banda, vamos a bailar. Cabo Sine Pancha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.